¡Arabamos y glorificamos el nombre del Señor! 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 ¡Oh Dios, tú eres mi Dios! ¡Te alabaré! ¡Te alabaré! ¡Oh Dios, tú eres mi Dios! ¡Te seguiré! ¡Te seguiré! ¡Oh Dios, tú eres mi Dios! Ya me libertó, ya me libertó, ya me liberó De las cadenas, ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó De las cadenas, ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó, ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó, ya me liberó De las cadenas, ya me liberó ¡A tu nombre! ¡A tu nombre! ¡A tu nombre! ¡Aleluya! Oh Dios, tú eres mi Dios Te alabaré Ensalzaré tu nombre Ensalzaré tu nombre Oh Dios, tú eres mi Dios Oh Dios, tú eres mi Dios Te alabaré Te alabaré Oh Dios, tú eres mi Dios Porque has hecho maravillas En mi vida, Señor Porque has hecho maravillas En mi vida, Señor Oh Dios, tú eres mi Dios Te alabaré 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 Oh Dios, tú eres mi Dios Siento goza y paz en mi corazón Porque Jesucristo Porque Jesucristo ya me liberó Te alabaré 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 Ya me liberó, ya me liberó, ya me liberó de las cadenas, ya me liberó. ¡Y a tu nombre! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal!